¿Qué órganos integran la Administración Electoral Española? Es una idea muy propia de nuestro país, quizás es una de las aportaciones más singulares de nuestro régimen constitucional. ¿Por qué? Porque responden a un modelo de administración electoral, de administración de las elecciones, al margen absolutamente del gobierno. ¿Por qué? Porque si las elecciones estuvieran organizadas, administradas, dirigidas o regidas por el gobierno, eso suscitaría desconfianza a los ciudadanos. Y por tanto, ya desde 1890 en España se pensó en la creación de una estructura independizada del gobierno y compuesta mayoritariamente por jueces. ¿Por qué? Porque los jueces expresan ese principio de independencia, es decir, su carrera, su función jurisdiccional se basa en el principio de independencia. Independencia que es la independencia de cualquier instrucción, de cualquier mandato, excepto el que deriva de la ley. Por tanto, en España hay juntas electorales formadas, repito, mayoritariamente por jueces y completadas con vocales no judiciales que son de extracción a propuestas de los partidos políticos. Pero que, repito, siempre son una minoría. Una administración, por tanto, netamente judicializada, independiente absolutamente del gobierno, de cualquier órgano, tanto del Estado como de cualquier otro poder territorial y que gestiona, dirige, rige la totalidad del proceso. Y cuyas resoluciones, directrices, instrucciones obligan a todos los poderes públicos, obligan a todos los actores políticos, es decir, a los partidos y a los ciudadanos. Este modelo está consolidado en España y creo que desde el punto de vista de la aceptación social está netamente imbuido en la ideología, o en la percepción de las personas. Junto a las juntas electorales existen mesas electorales. Las mesas se organizan nada más que el día de la elección y tienen dos funciones. Una, dirigir todo el proceso de emisión del voto y realizar el primer recuento, el primer escrutinio, que envían a su vez a las juntas electorales para que éstas hagan el escrutinio general o definitivo, el escrutinio oficial, por así decirlo. Las mesas tienen la característica en España de que están formadas por ciudadanos. Es decir, yo digo siempre que es una forma de participación directa, de democracia directa. Los ciudadanos integran el órgano que recibe directamente los ciudadanos el voto. Y ellos, y no funcionarios públicos, no miembros de partidos, son los que llevan a cabo esa función de control, de dirección del proceso de emisión del voto. Junto a las mesas y las juntas hay otras instituciones que colaboran, que coadyuvan al proceso electoral. Por un lado, el Ministerio de Interior y las subdelegaciones del gobierno y subdelegaciones del gobierno que aportan el elemento material, urnas que hacen las papeletas, las cabinas, etc. Es decir, lo que es la materia pura y dura de las elecciones y que está sometida al poder de dirección de la junta electoral. Segundo, el servicio de correos que participa en el proceso de emisión del voto por correo. La oficina del censo electoral que elabora el censo electoral que tiene carácter permanente. Es decir, un conjunto de órganos que, repito, siempre están sujetos al poder de dirección de las juntas electorales y, en particular, de la junta electoral central que tiene competencia en todo el territorio nacional. ¿Y en qué modelo se inspira la LOREG para configurar las juntas electorales? Es un modelo autónomo español. Es decir, es de que decía, nosotros, España, nos acostumbramos a copiar de lo de fuera. Se dice, la constitución española está copiada de la italiana, de la alemana, básicamente, con elementos de la francesa o de las escandinavas en la monarquía. El modelo de administración electoral es autóctono, es propiamente español, es nuestro, por así decirlo. Y ha inspirado, es decir, en este sí que, digamos, tenemos, podemos reivindicar una cierta capacidad de venta, de exportación, ha inspirado el modelo latinoamericano. En casi todos los países iberoamericanos existe un órgano de este tipo, que, por ejemplo, en la República Dominicana se llama igual que en España la Junta Central Electoral, en otros países se llama comisión, se llama tribunal, pero en realidad tiene las mismas competencias de dirección del proceso que las juntas electorales en España. Y en cuanto a las mesas, ¿consideras que podría sustituirse el sistema de mesas formadas por ciudadanos elegidos por sorteo? O sea, para los ciudadanos es una carga, porque, claro, el día, el proceso es, si me permites contarlo, es muy simple. Los ciudadanos son elegidos por sorteo. Decían los griegos que el sorteo era la voz de Dios. Es decir, bueno, eso también nos gustaría que fuera para la lotería y que nos tocara de vez en cuando. Pero el sorteo dicen que es la voz de Dios. Entonces, bueno, en ese sorteo que se efectúa en el Pleno de los Ayuntamientos, se hace con un procedimiento electrónico la elección de las personas, de los titulares y de los suplentes para completar esas juntas. ¿Quiénes pueden ser miembros? Todos los españoles mayores de edad, mayores de 18 años, que tengan menos de 65 años y que sepan leer y escribir. Bien, entonces, por tanto, le puede tocar a cualquiera. Ese cargo es obligatorio, es decir, debe desempeñarse necesariamente. Ahora bien, la ley prevé un conjunto de posibilidades de excusa. Escusas dirigidas a la Junta Electoral de zona, en este caso. Bueno, pues porque ese día tienes una boda, una operación o un bautice. Puede haber miles de cosas o estás de baja laboral o en una situación de incapacidad. Es decir, hay un conjunto de causas de excusa que la Junta Electoral puede aceptar o no. Y resuelve sobre esa excusa. Es una carga, repito, para el ciudadano. Pero es un cargo que se efectúa, se desempeña, por decirlo, en nombre de la sociedad. Y es para algunos un honor y para otros un desasosiego, porque un domingo se encuentra atado a la silla desde las 8 de la mañana hasta determinar el recuento, en torno a las 10 o las 11 de la noche. Es un cargo, también debe decirse, que está retribuido. Es verdad que poco, se paga 50 euros, me parece que es, a cada miembro de la mesa electoral. Y aquellos que son trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a la reducción de la jornada el día siguiente. Pero veo muy difícil sustituirlo, porque aunque sea una carga, en realidad la única alternativa que existe en otros países es que esté compuesta por funcionarios. Es decir, que se coopte también entre funcionarios. Pero ahí habría también la duda sobre la real independencia. O por miembros de los partidos, que todavía tenía más desconfianza. Y debemos citar también, porque esto a veces a la gente le puede llamar la atención cuando va a los colegios electorales, que en la mesa, junto a los tres, el presidente, que está en medio, y los dos vocales, se sienten también a los lados los interventores, que van identificados con una pegatina, que viene con el símbolo del partido y la palabra interventor, o en su caso la palabra apoderado. Estos no son miembros de la mesa electoral, es decir, no pueden intervenir en el proceso de emisión o de recuento, simplemente pueden efectuar reclamaciones y protestas que constan en el acta de la sesión o del escrutinio. Pero no son miembros. Bueno, pues muchísimas gracias Enrique Arnaldo por habernos aclarado todas estas cuestiones sobre la administración electoral. A ti. Un saludo y muchas gracias.